¡Vamos a dejar hasta la fuente, porque cantemos, nos vemos, nos vemos, un alentro de mi suyo corazón, no somos como yo, los brazos que corren la llora, corren la comandita, ¡oh! ¡Vamos a dejar el destino! ¡Toda la campaña que vivir! ¡Toda la santa donde te seguir! ¡Cuando sufrimiento te cumplimos! ¡Cuando parabén nos vimos! ¡Pero siempre te enseñamos! ¡Pero siempre te voy a necesitar! ¡Voy a seguirme por lo que va a dar! ¡Vamos por las huevos que ganamos! ¡Que todos penseamos! ¡Yo la vuelta quiero dar! Bueno muchachos, sin duda alguna la hincha nos tiene algo espectacular preparado para el partido de hoy. Nos encontramos con Samuel Mesa, uno de los que hicieron posible este acontecimiento. Es algo espectacular, es primera vez que se va a ver que Occidental tiene logística, es un trabajo muy duro, pero gracias a la colaboración de todas las personas que pertenecen a Logística Occidental hicimos esto posible y esto es de ustedes y para ustedes. La logística de Occidental tiene dos cositas preparadas a la hora de la salida. La primero son 50 kilos de papel cortado para que cuando saquen los cortadores sea muy hermoso. Y lo segundo es un tipo sorpresa, el cual pues gracias a la colaboración de ustedes se pudo hacer. Entonces son esas dos cositas que es primera vez que se va a hacer en Occidental y primera vez que cada una de las tribunas Occidental, Sur y Oriental, hace una salida aparte. Entonces pues es algo muy bonito que se sentimos lleno para iluminar, alumbrar el estadio tan rápido que llegas. Deportivo Pereira va a ganar 4-1 con hat-trick de Carlos Darwin Quintero, un gol de Santiago Gómez y autogol de Albonaca del Pereira para América. 2-0 ganando. ¿Cuál es B? Darwin y Piedraíta. 3-0 ganamos. ¿Cuál es B? Carlos Darwin. ¿Hat-trick? Sí. No pues hoy esperamos un marcador 2-1, esperamos un gol de Darwin Quintero, de todos los favoritos del Pereira en este momento. Ganamos 3-0, bolete de Darwin y hoy confío que Guancho Ríos también está seguro. Hoy vamos a caer 3-1, 3 goles de Darwin, la ley de Alex, diseño bien. La verdad que la hinchada del Pereira confió, el equipo está poniendo al equipo y nada, ojalá hacemos los 3 puntos y se quedó y ganó el Pereira 3-0. Por favor, el Pereira llega de tercero en la tabla de posiciones. Hoy llega el pereira. Hoy llega el pereira. Hoy llega el pereira. Hoy llega el pereira. Hoy llegamos con una rabia. Después del partido del gol que no existe, pero no voy a ganar y a pelearse. 2-1 gana Pereira. Con el 3, Darwin y Piedraíta. Hoy gana 3-1 Pereira con gol de Darwin, uno de Guancho y otro de Piedraíta. Ganamos 2-1, hace gol Darwin, Piedraíta y hace gol Barrios. Ganamos 2-1. Como siempre, pero ganamos. Ay papi, Darwin y Pavecín. ¡Viva linda! ¡Viva linda! ¡Viva linda! ¡Viva linda! Vamos, vamos, ¡viva el fútbol! ¡Corten y igual están! ¡Para ser campeón! ¡Corten y de ganar! ¡Corten y igual están! Para ser campeón no tienes que ganar No, 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 no No, 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 no Ahora sí Corre, corre Bien, claro ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ganar Pereira! Y nos sirve más que ganar ¡Hay que ganar! ¡Vamos a quedar campeones! ¡Vamos a matar a todos que nos pongan al frente! Si hay un semestre ganable es este ¡Bueno muchachos! ¡Ahora sí Uhhamera de llegar a la América Un tiro libreto Ab característico! ¡Ese mano! Pero ese nacional es que el pega muy bien y loo en la pelota como igualmente pegó en el palo y nos salvó muchos pero ya la enlazamos cerca del buero ¡América super grave! ¡Gol! ¡Chachos, que me van a llegar al Pereira! ¡Vamos cerca! ¡Toma a la gente bien, Alex! ¡Hola! Muchos errores atrás, pero ya, ya, ya... ¡Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Vamos, Melo! ¡Magia pura de Barbe! ¡Volante 10! ¡Le cuento, Santiago Gómez, la clava! ¡Se tiran Barbevere, la clava! ¡Vamos! ¡Vamos, Melo! ¡Y a estas putas! ¡Les vamos a ganar! ¡Vamos, Melo! ¡Cilio! ¡No, no! ¡Aplausos! ¡Y lo celebró! ¡Y lo celebró! ¡Gol! ¡Piro, pinfo! ¡Gol! ¡Qué tu Cæd y lo madre! ¡Gracias! 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 ¡Fuera Bruma! ¡andena! ¡Gracias! ¡R cybercrack,ivveto! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Mira! Y la coge malguinitao. ¡Mira! 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 Llegó a la disco vestido de Jordano. 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 Santiago Gómez, incomprendidísimo esa marica, ¡es muy bueno! ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Muy malo, muy malo. ¡Mira no! ¡Almita no es malo! De Tresucas ha llevado dos buenas. ¡Mira no es malo, papá, papá! ¡Hasta la parte del mundo! ¡Mira no, muchachos! ¡Qué bonito! ¡Deje mandarlo! ¡Mira no es malo, papá, 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 papá! ¡¡Mira no es malo, papá, papá! ¡Mira no es malo, papá, papá, papá! ¡V Soy bela hunina, papá, papá! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! Bueno muchachos, que mejor forma de concluir este video que con una victoria, ganamos dos goles por cero. Una victoria que no se nos daba desde aquellos tiempos oscuros en la B, 2016 fue la última victoria que registró el Deportivo Pereira ante América de Cali. La verdad es que hoy todo fue positivo, ganó el Pereira, la hinchada se lució, tanto en Occidental como en Sur. Me encanta eso de que la logística está incentivando a la hinchada de Occidental a que se pare a alentar, a que participe en las salidas, todo, todo. La verdad es que hoy todo fue perfecto, también debo aprovechar y decir que una muy buena gestión de la logística que arrinconará a la hinchada visitante en el sector de Norte, así como nos tratan a nosotros los peregrinos en otras plazas. Así que la verdad me parece súper súper bien que nos dejarán disfrutar de nuestro estadio, de nuestra fiesta. Y bueno muchachos, no siendo más, nos vemos en un próximo video. Yo entiendo que es por razones de seguridad que no han dejado salir a la hinchada local, pero su nombre lo indica, es la hinchada local. Para mí deberían dejar esperando a la hinchada visitante, para mí. No sé ustedes qué opinen, no leo en los comentarios. No sé ustedes qué opinen, no leo en los comentarios.